¡Suscríbete al canal! ¿Cómo seleccionar un director de videoclip? ¿Lealtad de un mismo realizador? Estas serán algunas de las interrogantes a tratar hoy Desde San Carlos de la Cabaña, La Fortaleza Con el clip de siempre Así que, todos para uno y uno para... Ya tú sabes Para la Habana que está al lado Hay una Habana que me encanta, una Habana mía Hay una Habana de pasión y melancolía Calor, tabaco, ron y poesía Y una sonrisa cada rato con su picardía Hay una Habana que te asfixia con la bobería Hay una Habana de fe y de sabiduría Hay una Habana que está lista, otra que no se fía Así que ten cuidado Recuerdo de un barrio bueno Donde se crece apurado Bicicleta y caramelo Fiesta en la casa de al lado Vendedores inventando Y miradas de mujer Siempre te voy a querer Habana que está esperando Como si nada Como si nada Porque yo me siento bien Caminando por la Habana Para la Habana que te cuida Para la Habana que te está esperando Porque yo me siento bien Caminando, caminando Beba Le belea, le belea Le bele, le bele, le bele, le bele Hay una Habana que te dice Si no lo sabía Con sus vedades denegadas Y su fantasía Siempre hubo Habana de leones También de escotillas Y hay una Habana que se va Pero no se olvida Hay una Habana que no duerme Hasta el otro día Hay una Habana de uniforme De alegoría Habana muerta Domingo y otro día Te volverá a encontrar Te volverá a encontrar Contradicción que te atrapa Entre poder y querer Tiempo que casi no pasa Entre ganar y perder Un malecón de bordado Con la música en los pies ¿Por qué tener que coger Con la Habana que me han dado Como si nada Como si nada Porque yo me siento bien Caminando por la Habana Porque yo me siento bien Caminando por la Habana Habana de sentimiento De besos de besos de enamorado Que te descubren por dentro Y que te deja enganchado Y un malecón de bordado Y un malecón de bordado Con la música en los pies ¿Por qué tener que coger Con la Habana que me han dado Como si nada Así que se queda Como si nada Porque yo me siento bien Caminando por la Habana Para la Habana que te está empujando Para la Habana que te está mirando Porque yo me siento bien Caminando y caminando Caminando por la Habana Nosotros no vemos el videoclip Como el arte que nosotros miramos Lo vemos como una herramienta Por eso es que aunque es barato Fíjate, aunque sería más barato Nosotros mismos ponernos A hacernos videoclip No lo hemos hecho Porque consideramos Que zapaterosos zapatos Yo siempre lo he dicho No te imaginas cuánto respeto A X A Nacir y Lugo A esos músicos No, no, no Pero te digo A los músicos A los que hacen Que han decidido Ellos mismos Tomar ese toro por los cuernos Y ellos mismos Los respeto mucho Porque para mí Eso es una cosa Tan delicada Tan sagrada Por llamarla de alguna manera Que yo no la domino Que no me voy a poner En esta altura de juego A estar Yo le voy a echar para acá O Cisner O Israel Loco El otro Es feito Vamos a sentarnos aquí Vamos a hacer un video Porque nosotros Nosotros sí podemos hacerlo Y nos vamos a ahorrar Tienes que tener Yo supongo Un talento muy especial Para eso Porque nosotras hasta ahora Creo que la música Nos ocupa tanto El tiempo La mente Que no creo que Puede ser Pero la verdad Que no Nos quedamos con la música Cada vez que tú Haces una canción Por supuesto Que te vienen 20.000 imágenes A la cabeza 20.000 imágenes Pero una cosa Es que te vengan 20.000 imágenes Y otra cosa Es que tú creas Es preferible Contársela A esos mismos realizadores Exacto Es preferible decir No, no, tú sabes Que tú esta idea Exacto Intercambiar con ellos A tú mismo Ponerte a hacerlo Porque en el caso nuestro No nos creemos capaz de hacerlo Yo lo veo difícil Yo veo a los directores De videoclips Y de filmes Y de todo Yo los veo un poco Como genios Así ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo lo logran? Pero bueno Hay personas que tienen Ese talento O tienen ese conocimiento Y Qué bueno que las canciones Provoquen eso En los realizadores O sea Provoquen Narrar una historia Que les provoque Que sea el pretexto Para discursar Algo que tienen dentro ¿Sabes? Que después de todo Es una buena pregunta Es una pregunta Que te pone a pensar Hasta qué punto A partir de ahora Algunos videos Deberían ser Quizás menos narrativos Y quizás más alternativos O tener un discurso No sé Más impresionista No sé Habría que valorarlo Como una estrategia de trabajo Para el próximo decenio Pero Pero la verdad Es que vos lo repetiste Los videos Te garantizo No es nuestra responsabilidad Nosotros Sencillamente hacemos Lo que nos manda Mira el máster Quiero que canten así Pon la mano por acá Pon la mano por acá Lo hacemos Tratamos de hacer Además que quede Lo más triónico posible A veces se logra A veces no Como sufrían los roces Como sufrían los roces Disimulados El corazón Conformado A esperar paciente Los minutos de su frente A la sombra Y con las ganas transparentes Tan ausentes ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con este amor Invisible Cada día más imposible Lo que sobrevive Oculto en la oscuridad Con este amor Invisible Otros ojos Impersetibles Y que espera Una oportunidad Y que espera Sólo Por ser Por ser Tan reservado Cada día más imposible Cada día más imposible Y que sobrevive Oculto en la oscuridad Con este amor Invisible Oculto en la oscuridad Oculto en la oscuridad Y que espera Una oportunidad Sólo Una oportunidad Una oportunidad Oculto en la oscuridad ¿Qué voy a hacer? Con este amor Invisible Cada día más imposible Y que sobrevive Oculto en la oscuridad Con este amor Impersible Otros ojos Pensé a ti Y que espera Una oportunidad Solo Una oportunidad Una oportunidad ¿Qué opinas De los músicos Que prefieren ser Realizadores De sus propios videos? Interesante, ¿eh? Cómo no Lo que sucede Es que Necesita un poco Tampoco Soy una autoridad Soy un consumidor Y un productor De clip Pero Es necesaria Un poco La Creo que La decantación Porque a veces Un clip Muy mal facturado Le ponen el mote De clip cubano Yo creo que Eso nos hace Año a todos Yo creo que El estado ideal A ver Aunque los afecte A nosotros El estado ideal Es que los músicos Que todos fueran capaces Hacen sus videos Porque Nadie conoce Mejor su universo Que yo mismo Es decir A mí me encantaría Ser capaz De hacer la música De mi película Tener esa capacidad Lo he hecho a veces Para resolver un problema Yo tengo determinado Conocimiento musical Un determinado gusto Determinada información De tiempo Sedimentada Y a pesar de eso Yo nunca me lanzaría A producir yo mismo Un disco Les respeto Que intenten Hacer Hacer videoclips Hay algunos Que lo hacen muy bien Y lo veo muy válido Hay muy buenos Videoclips Hechos por Por músicos Como el de El de Nasiri El último ¿Cómo se llama? Mala leche Bueno Los de X Que son muy buenos En fin Creo que Son los que más Sobresalen Entre los músicos Que hacen Sus propios videoclips Yo creo que la gente Lo hace por ahorrarse dinero Yo soy de esa opinión Hay determinadas Personas Figuras Personalidades Que Les va muy bien Y otros que navegan Con suerte Porque son unos Gran experimentadores También el sol Nace para todos Es decir No estoy imponiendo Que nadie lo haga Recuerde La famosa Democratización De los medios Y tal Pero A eso un lado Solo un lado Democratización De los medios A un lado Y miremos El resultado Audiovisual Y preguntémonos Si solo si Si eso sirve Cuando el mercado real Ponga todo el mundo En cintura Yo creo que la gente Se me irá para hacer las cosas No traigo soluciones No regalo sorpresas Que culpa tengo yo De tus dolores de cabeza Si estamos en lo mismo No me ofendas No te reprendas Dale un chance A tu cerebro Pa' que se distienda Venimos de un estirpe Único en el mundo Si somos el calor Que quema Desde lo profundo Dime Por qué no nos tratamos Como hermanos Me late el corazón Cuando me dicen En cubano Si yo no te hago daño Es pa' que te despeches Si yo no te hago daño ¿Cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche? Pero dime que te hice Para que me toques las narices ¿Cuál es tu mala leche? Relájate y coopera Ya tu cerebrito no se opera ¿Cuál es tu mala leche? Mira no es para tanto Relájate y coopera Si yo no te hago daño Si yo no te hago daño Dime, dime ¿Cuál es tu mala leche? Siempre entre nosotros Existe chiste Oh, nos están quitando Nos están quitando el trabajo Como realizadores Pero cada cual es dueño Hacer con su vida Lo que quiera Con su música más Sobre todo Lo que quiera Y ellos dos En ese caso Han logrado hacer Obras de buena calidad Que están a la altura De cualquier realizador profesional Yo no creo que haya Ninguna Ninguna contradicción En eso Es lógico Muchos músicos grandes Michael Jackson Muchos músicos Comparten La Merylene Mason Comparten La codirección Con un realizador profesional Pero muchos conceptos Muchas Aprobaciones finales Las hacen los propios músicos Porque al final Los videoclips No son de los realizadores Son de la música Son productos Derivados de la música Para promover la música Ya no hacemos el amor Ya no, ya no, ya no, no Todo quedó en el ayer Todo quedó en el ayer Extraño tanto mi amor Extraño tanto mi amor Que me muero por besarte Otra vez Solamente quiero Voy a volver Te amo Mucha mami Quisiera meterme En tu cuerpo Y estar simplemente Por siempre a tu lado Y que si no te tengo Me frío Me muero Me siento Desesperado Hablemos de futuro Es verdad Que más de una y mil veces Yo en ti te he fallado Pero hoy me arrepiento De todo el daño Que te he hecho Ya no he deseado No hacemos el amor Ya no, ya no, ya no, no Todo quedó en el ayer Todo quedó en el ayer Extraño tanto mi amor Extraño tanto mi amor Que me muero por besarte Otra vez Solamente quiero Volver En tu amor Recuerdo cuando te encontré Recuerdo que el amor llegó Recuerdo que resucité Recuerdo que todo cambió No puedo olvidar Que me enseñaste a amar Recuerdo aquella noche Que te invito a cenar Que alucen la copa Un anillo con permiso Te pedí matrimonio Y a ti ya me lo piso Dime, te quiero Que de pronto Que no aguanto Este tormento Pero suplico otra vez Dime, te quiero Te quiero Que de pronto Mátame este sufrimiento Te quiero Ya no, ya no, ya no No, no, no Todo quedó en el ayer Todo quedó en el ayer Extraño tanto mi amor Extraño tanto mi amor Que me muero por besarte Otra vez Solamente quiero Volver Nuestro amor es tan lindo Tan infinito Es como nuestra música Nos tiene trompera Barrera Lo que siento Ya no, ya no, ya no Todo quedó en el ayer Extraño tanto mi amor Que me muero por besarte Todavía no, ya no, ya no Te extraño tanto mi amor Ya no hacemos el amor Ya no hacemos el amor Todo quedó en el ayer Todo quedó en el ayer Te extraño tanto mi amor Te extraño tanto mi amor Que me muero por besarte Esta vez Totalmente quiero Volver Te extraño tanto mi amor Que me muero por besarte Y te extraño tanto mi amor Y te extraño tanto mi amor Somos amigos, podrían intentarlo Siempre hemos hinchado con eso Tú también te vas a poner a hacer videoclip Y Rael siempre ha dicho que ese mundo a él no le apasiona No es su mundo, no se siente ligado a eso Pero bueno, nadie sabe A lo mejor un día le da por hacer videoclip también Yo creo que las tecnologías ahora, como son más simples Teniendo buenos especialistas Un músico puede hacer un videoclip O sea, nadie le va a hacer un video a él que es mejor que él mismo Nacil y también se hacen sus videos Hay otros que no Yo lo que les advierto Es muy importante que te des cuenta Si tienes o no talento para hacerlo Porque puedes estar atentando contra ti mismo Si ellos mismos quieren hacer sus videoclip Perfecto Eso no hay Lo importante es que lo logren Es lo que yo les digo, ¿no? Y yo creo que eso es ponerse y tener sensibilidad Más nada Todos podemos tener una cámara Todos podemos tener una Pentium Q45 17 en tu casa Una tarjeta de videocapturadora Y todos tenemos un automóvil y salimos a la calle a rodar Ahora, de que eso sea un producto original de arte Que cumpla determinados parámetros que son necesarios Ya eso es otra cosa Insisto Hay determinadas figuras, personalidades Que propiamente lo hacen y congenian sus dos productos Su disco, su música y su producto audiovisual Otro por ciento no Yo les recomiendo a los otros Que se entreguen a los directores audiovisuales Y que no ahorren solamente dinero Si ellos no se sienten a gusto con nadie Y creen que son los que mejor lo pueden llevar a cabo Hay que respetárselo y hay que aplaudirse Yo creo que si tienen talento para hacerlo Y tienen buen ojo Y tienen buen sentido Lo que es el lenguaje audiovisual Como creo que X, por ejemplo, lo tiene Pues que se los hagan Lo veo muy bien Aquí estoy de una vez más El destino de este baño Con el sudor, el sexo y el tráfico de abanos Entre la calle y el ron Se vive un poco agitado Se vive un poco agitado Hoy puedo agitado en el tiempo hacia adelante Pero vuelvo al pasado Siempre a mi lado Cantando de mí Luchando, mi amor, luchando Soy Marí Cantando de mí Soy que me llamo soñando Marí no es fácil veír en la ciudad de los bravos La vida está un poco dura aquí Y no es nada extraño Me voy buscando mi suerte Buscando el pan con mis manos Falta el dinero Mi ley de rock and roll Está en mi cara Cantando de mí Luchando, mi amor, luchando Soy Marí Cantando de mí Lo que hago soñando Hey, me voy de frente Solo busco un modo diferente No es más que tu gente Solo tiene que decirle Lo que siente el pecho Si la vengo Agitado con los vientos Lo que siento Nunca dejo de soñar Ven conmigo, ven para acá Y soñarás conmigo Sin mirar atrás Y te detrás conmigo Sin mirar atrás Y moriré contigo Sin mirar atrás Y te detrás conmigo Sin mirar atrás Y moriré contigo Yo siempre he sido un poco aficionado a toda esta historia De los videoclip y la película Todo lo que sea audiovisual A mí siempre me ha interesado muchísimo Realmente siempre he tenido mi computadora Casi todos los músicos tienen una computadora en la casa Yo la usaba más bien para hacer la música Para grabar música Yo hacía pequeñas ediciones de video ya Para poder hacer las promociones Realmente la idea de hacer un videoclip Nosotros mismos fue en México En una gira que estuvimos en México Estábamos en un lugar precioso Que nos habían llevado allí Y había un lugar desde el punto de vista audiovisual Fotográficamente estaba muy bonito Y las tomas quedaron bastante bien Nos gustaron Cómo quedaron Y ahí empezamos a editarle en la computadora Y decidimos que eso pudiera ser un videoclip Y ahí salió El primer videoclip Que no se puso en televisión Se puso mucho en el extranjero Pero bueno aquí no se puso Porque Pensábamos que era mejor esperar Que alguien con más experiencia Nos hiciera El primer videoclip No, no, no Satisfecho no Porque realmente Yo no me considero realmente Un realizador de videoclip Simplemente estábamos experimentando Surgió la idea Y salió Y pienso que se pudo hacer muchísimo mejor Tendría que ponerme a estudiar Un poco más sobre los audiovisuales Son muchas cosas Para lograr hacer un videoclip Realmente con la calidad que uno necesita Pero bueno Los cubanos somos así Somos un poco atrevidos Y para adelante Antes del primer disco Se realizó el videoclip La Morenita Que fue con los asesoros en manos ahí Yo tengo una morenita Que me tiene alborotado Tengo una morenita Que me tiene alborotado Mañana me voy para el pueblo A tocarle los mandaos Tengo una morenita Que me tiene alborotado Pero que lindas señores La chica que me ha tocado Un videoclip bien sencillo Pero creo que cumplió la función Que era la de promocionar En los inicios de vocalité Después tuvimos el primer disco Que fue para tener tus besos Para tener tus besos Tuve un tema Que se me llamaba Baila con mi band Que fue al que se le hizo el videoclip Con Orlando Cruzada Y el club y Mora Tú sientes que mi ritmo se cuela en tu piel Es tango que no puedes detener Es toda esa alegría Mucha excitación Ven y canta mi canción Baila, baila, baila sin parar Baila sin parar Banda Quiero que tú bailes siempre sin parar Mueve tu cintura Baby Baila, baila, baila sin parar Banda Baila sin parar Banda Quiero que tú bailes siempre sin parar Mueve tu cintura Baby Baila Baila Sí, el videoclip para vocalité Es muy, muy, muy importante De hecho, siempre hemos querido Tener no uno, sino varios videoclips Lo que pasa es que ya lo digo Es muy difícil Encontrar los recursos Y además Hacer un buen guión para un videoclip También es bien difícil Y te voy a confesar una cosa He hecho mis propios videoclips Con vocalité Pero yo prefiero que los hagan otros Porque siempre es un riesgo Hacer un videoclip Siempre hay riesgo ahí Patente de que no vaya a funcionar Claro, cuando voy a hacer un videoclip Yo pienso que va a funcionar Y ya lo hago al seguro Tanto es así que yo Para hacer un videoclip Me paso seis meses, un año Para hacerlo Porque después si viene La tijera mayor Es más difícil Cuando se lo da a un realizador Por ejemplo, en un programa como los Lugas Un programa como Como este Lo ve Frank Y ya entonces sí La cuchilla va a ser más grande Conmigo me voy bailando Vamos pa' la fiesta Vamos pa' la fiesta En la fiesta del domingo Conocí una muchachita Con ojitos de cirera Mira que bonita Mira que bonita Hoy le regalé un anillo También le bajé un lucero Que bonita mi chiquita Ay como la quiero Yo quiero pedir su mano Ya me quiero estar casando Pa' quererla para siempre Pa' seguir bailando Contigo me voy bailando Vamos pa' la fiesta Caramba Ella sabe que la quiero Y por ella yo me muero Contigo me voy bailando Vamos pa' la fiesta Caramba Contigo me voy bailando Con tu linda piel morena Contigo me voy bailando Vamos pa' la fiesta Caramba Conocí una muchachita Con ojitos de sirena Contigo me voy bailando Vamos pa' la fiesta Caramba Con Carlito y Ricardito Vamos pa' la fiesta Caramba Con el Johnny Miguelito Vamos pa' la fiesta Caramba Con vocaliste bailando Vamos pa' la fiesta Caramba Mira ya me voy cantando Vamos pa' la fiesta Caramba Mira que bonita Mira que bonita Mira que bonita Yo pienso que hay videoclips que son imprescindibles Que no pueden dejar de ponerse Baila con mi Iván Que fue el videoclip de Rudy Mora Yolando Cruzada Premio Lucas Es un videoclip imprescindible En la historia de la localité Que nos ayudó muchísimo Inclusive para nuestra proyección internacional Contigo me voy bailando Fue uno de los videos que hice Ya hace alrededor de cuatro años O algo así Pero El que más nos gusta No sé si será porque es el más reciente Es el Mañana Me Casa Contigo Porque además En este videoclip Si hacemos gala De toda la proyección vocal De todo Explotamos todos los recursos De todos estos instrumentos que imitamos Y creo que está Mucho más adaptado el trabajo Actual de vocalité De que somos un grupo vocal A capela Que imitamos instrumentos Que imitamos efectos Y eso es lo que nosotros Tratamos de reflejar De reflejar dentro del videoclip Porque como es el ambiente En la Plaza de las Palomas Entonces nosotros tratamos De imitar todas las cosas Que están pasando En la Plaza de las Palomas El sonido de las palomas Cuando vuelan El sonido de los caballos De los coches Etcétera Que tenga también un poco que ver Con el video Porque el video está hablando De una pareja que se quiere casar Y ahí se casan muchos cubanos En un lugar precioso Estábamos buscando un tema Al cual hacer el videoclip Al cual le viniera mejor También que fuera comercial Porque tú puedes hacer un videoclip Y puede ser que la canción Este muy buena Desde el punto de vista de arreglo Ammóricamente Y todo eso Pero si no funciona comercialmente Entonces no vende Un poco la idea Ya yo la tenía De algún comercial Que vi una vez En una computadora Me gustó mucho Y a partir de esa idea Empecé a desarrollarla Pero tratando de hacerla A los cubanos Yo sí he sentido muchísimo apoyo Desde que hicimos el videoclip Que lo presentamos Yo he sentido muchísimo Para nada Nadie me ha rechazado Al contrario Donde quiera que haya Con el videoclip La gente Inclusive el realizador Es muy importante Este país de Michoel Que bien Sigue por ahí Me gustó mucho Yo sé Yo sé que Que no es un videoclip Porque yo no soy Un realizador profesional Pero bueno Ya vemos otros directores De agrupaciones Que estamos incursionando En esto Bueno para terminar Un beso lindo A toda la gente Preciosa De clip.cu Los invito a que vean Nuestro último videoclip Mañana me caso contigo El último videoclip De Vocalité Y recuerden siempre Que este es uno De los mejores programas Que hay aquí ahora mismo En Cuba señores Así que saludo A toda la gente linda El colectivo Gracias por invitarme Fran Un saludo Y a la gente de Vocalité Los quiero Chao Un saludo Un saludo ¡Gracias! 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 Yo pienso que los músicos que han dirigido eso, sus videos, me parecen muy bien. Son realizadores de su propia obra, no directores de su propia obra. Una cosa es realizar y otra es dirigir. Tu alma sigue tan mecánica, casi inorgánica. ¡Gracias! 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 O sea, director es un paso superior. Cuando tú te gradúas en la escuela, tú no te gradúas director. Tú te gradúas con los conocimientos de director. Y después, a medida que tú vas trabajando, tú te vas siendo director. Por tu experiencia, por tu currículum, por tus cosas. Si un músico quiere dirigir su propio video, me parece totalmente válido. Y me parece además que han salido bastantes buenos videoclips de esas experiencias. La dirección es como el pilotaje de un avión. Tú no eres capitán de la nave hasta que tú no tienes los otros vuelos. A nadie se le ocurre darte un avión a ti cuando tú no tienes los otros vuelos. Porque van vidas humanas detrás. Pero como aquí no juega la vida humana, si aquí jugara la vida humana, fuera tremendo eso. Si hubieran matado a una pila de gente. Yo creo que cada cual tiene que expresarse de su manera como entienda. Y yo creo que eso es totalmente válido. Si mañana yo salgo con un tema musical, a lo mejor hasta gusta, no sé. Dirección es otra cosa. Dirección es conocimiento. Dirección es lenguaje del cine. Saber que poner un plano tras otro dice algo. Porque si no, lo que vas a hacer es tartamudear. Tu alma sigue tan mecánica, casi inorgánica. Virtualizando la tierra. Y cambiando las tristezas sin razón. Estoy diciendo que... De hecho, algunos videoclips hechos por músicos, sus mayores problemas son técnicos, ¿no? Porque ellos mismos han dirigido, han hecho fotografías. Y se siente un poco el... Un especialista que lo ve, se da cuenta, ¿no? Que hay cosas que no son muy precisas. Pero sin embargo, el resultado total funciona. Si tú no dominas el lenguaje cinematográfico. Si no, no sabes qué significa un plano tras otro. No porque te produzca bien o te produzca mal. Sino porque tú quieres decir algo. Tú tienes que decir algo. Estoy transformándome. Transmitiéndote. Lágrimas. Estoy llamándote. Voy respirándote. Estoy transformándome. Transmitiéndote. Lágrimas. Estoy llamándote. Creo que cada cosa tiene su punto. Lo que es una... Yo lo que respeto es el derecho. Si uno tiene una necesidad creativa, que la lleve adelante. Eso yo creo que es parte necesaria del desarrollo de la gente como artista, ¿no? O sea, él sabe el número de teléfono de los que saben. Llama a Mangano, llama a Ciclano, y entonces realizan. No son directores. O sea, son músicos. Son excelentes músicos. Puede gente como X. Que sí puede hacer eso. Tiene la capacidad de hacer eso. Pero todo el mundo no es X. O todo el mundo no es Chaplin. O todo el mundo... Pero todo el mundo piensa que puede ser X, puede ser Chaplin. O sea... Y ahí no está el problema. Aquí en clip.cu. Clip.cu. Donde el clip suena así. Para bailar un buen son, tú necesitas saber. Aunque te tome algún tiempo, lo podrás aprender. Para bailar un buen son, tú necesitas saber. Aunque te tome algún tiempo, lo podrás aprender. Es un ritmo muy sencillo. Solo hay que ponerle mal. Y verás cuando lo tengas. Como nos besan debajo en tu piel. En Brasil bailan la zamba. En Colombia el vallenato. Pero en mi Cuba sí que se baila el sur. ¿Eh? Así que... ¿Azucara ñaña? Como en mi Cuba le voy a bailar el sur. Escucha lo que traigo ahora. Para que te vayas. Somos mi Cuba no le voy a bailar. Somos tu novia Sonia. Un suavecito el paga prenta. Somos mi Cuba no le voy a bailar. Su abuelita lo bailó. Puse allá corta el tacón. Somos mi Cuba no le voy a bailar el sur. Y ahora suelta la muleta el bastón. Somos mi Cuba no le voy a bailar el sur. Para bailar me cae en cienso su. ¡Eh! ¡Trumpo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! Colombia y su vallenato. Eso sí que suena bien. Puerto Rico con su plena. Hace mujer en Matei. Me voy a Santo Domingo. Un rato bailar merengue. Pues no se puede negar. Que allí se forme el melengue. No quiero que se molesten. Con lo que voy a decir. Y el son es lo más suplime. Para la melengue. Cuando yo llego a la fiesta. ¡Reporten! Llegaron los cubanos. ¡Reporten! Llegaron los mojones. ¡Reporten! Ya llegaron los criollos. ¡Peforten! Llegaron los señores. Que allí se pueden dar lainiza. ¡Reporten! Laме de la fiesta. ¡Reporten! La oreja. La oreja la fiesta. ¡Reporten! ¡Sí! ¡Sí! La oreja. ¡Arriba! 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 ¡ stroja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lleguen! ¡Arriba! 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 Fue un video hecho por Ismar y Julio César, fue un video que nos dio la posibilidad de darnos a conocer en Cuba y en el mundo, nos abrió las puertas y además tiene un trabajo por producción magnífica. Ese CLI lo realizamos en el 2004, tuvo 5 nominaciones y obtuvo premio a Mejor Dirección de Arte. Hoy el CLI creo que es casi lo más importante de la promoción de un artista. La radio es importantísima, creo que la radio es importantísima, pero como dice el dicho, vista hace fe. Y hoy se impone, incluso hasta en los lugares donde nosotros nos presentamos, los clubes, los lugares nocturnos donde trabajamos habitualmente, las educaciones, los artistas como tal, ya prácticamente no hay un DJ que ponga, que promocione un número sin imagen. En este momento tengo mi propia cámara y ando por todos los lugares con él. Y hoy hay miles de gente por ahí que te mortifican, te la fabrican y si te marean te llevan la negrita. Si me mareo caramba me levantan el peso y si me descuido quedo sin nada o peor en el expresso sin tener esa necesidad. Eso fue lo que me impulsó a hacer mi CLI como tal. Es un problema también de, a veces, de presupuesto. Es por presupuesto, pero luego me gustó. Luego me gustó y lo seguí haciendo y pienso seguir haciéndolo. Y ahora la acera simplemente es una forma, una expresión, una manera de decir debajo de todo lo que nos pasa, lo bueno y lo malo. ¡Mario! ¡Mario! ¡Dile que se cae! ¡Dile que se cae! ¡Escucha! ¡Eres la persona que más propaganda se da! ¡Y sé que se la sabe toda! ¡Y siempre listo pa' final! ¡No se ve en la calle! ¡No sale del baño! ¡Siempre discutiéndote un tema! ¡Y al final parar! Tú que nunca fuiste listo, hoy me quieres presumir. No puedo ser de La Habana ni tan poco de París. No me hables de deporte, mucho menos de cultura. ¡Y es la vecina fuerte! ¡Y eso que está dura! ¡Oye! ¡Y eso que está dura! ¡Le va a duras! ¡Y a ser! ¡Explícale! ¡Eh! ¡Dime que buen cubano! ¡No conoces de La Habana! ¡O no juega a domino! ¡Y nunca hay donde! ¡Ah, güey! ¡Te sugiero que camines por la escena! ¡Que la calle no está buena! ¡Para estar hablando! ¡Sin saber nada de nada! ¡Eh! ¡Cállate! ¡Sá y camina a La Habana! No, 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 no. Dice mi director que hoy La Habana tiene dos cañonazos, este y el de las nueve. Clip.segú, tú sabes. 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 ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Lo digo y te lo repito Debajo de la balacera Bueno, este mismo coro Debajo de la balacera una vez, no recuerdo exactamente, pero alguien me lo mencionó por algo. Me dijo, tú eres músico, pero yo estoy debajo de la balacera. Entonces yo mismo fui para mi casa y ya cuando iba rumbo a mi casa ya iba tarareando el coro. Y bueno, llegando me senté en el piano y hice el resto, el resto del número. Por ejemplo, hay uno que se utiliza mucho ahora que dice ¡Ojo con eso! Ya eso está en nuestro próximo CD. Otro también que dice, ¡Arriba de lo mal hecho! Tengo muchísimos, pero no voy a adelantarlo porque... Mira, cuando hice mi click al principio te comenté que fue por un problema de presupuesto ver cómo economizaba un poquito. Después me embullé muchísimo, me empezó a gustar y lo cogí con con mucho amor. Pero el objetivo mío es promocionar el artista, el número como tal. Y bueno, siempre un premio sería bien recibido, pero creo que no tengo la experiencia como tal ni quedé muy conforme tampoco con lo que he hecho hasta el momento. Creo que tengo que seguir trabajando. y pensar en un premio creo que sería un poco ambicioso en este momento. Bueno, mi segundo click lo trabajamos más en postproducción. Lo hicimos parte en Recortador y parte en otras locaciones. Se lo hicimos al número para cualquiera. Decidimos hacérselo porque el número estaba en ese momento en el primer lugar en las listas de Hip Parade. y dijimos, bueno, entonces creo que necesito un apoyo como imagen de imagen. Y bueno, así salió la idea de realizarlo. Me sentí magnífico. He aprendido muchísimo contigo. Sí, con el director del programa Modal. Creo que es un colectivo magnífico. Chiquito, pero muy bueno. y quiero mandarle un saludo a toda la audiencia, a toda la gente que sigue este programa que está muy bueno y que es de muchísima importancia para todos nosotros. Los realizadores, los músicos, etc. Esto es para, por y con los músicos cubanos. Aquí los dejo con mi último click. coa cualquiera. El que se despide no vuelve, así que no me despido. Hacemos una pausa grande de 168 horas. Pura matemática. Dime quién eres. Michael Blanco. Click.seu. Y te diré quién soy. Ya nos veremos. Y punto, ya. Michael, dale tumbao. Somos, somos. De que somos. Somos lo más nacional. Ok, ok. Llenos de cosas para darte. Somos lo que quieres tú. A su cara ñaya. Somos, somos. Somos lo más nacional. Aquí los voy a dejar con el último video que hice. Papá quiere. Somos lo que quieres tú. Se me ocurren cosas. Se me ocurren cosas. Se me ocurren cosas. Vacilando mi ciudad. Que es tan original. Que es tan original. Que es tan original. La, 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 la. Por eso somos como somos. Ya somos como somos. Somos lo que quieres tú. Ya llegó. La nueva escuela de la música cubana. Te la traigo de la Habana. Me hice. De una cámara. Y... Me hice. Pero bueno. Es decir, me compré. También es malo. Te dije la democratización. Pero ya la quechera es por el segundo lado. Imaginemos que todos tenemos una cámara en casa. que somos capaces de moverla. Y alguien la edita. Pero eso es un producto audiovisual promocional. Eso es una obra de arte realmente. Como el disco que produjo ese hombre. Yo me lo estoy preguntando. Con esta cámara que te venían diciendo que ya andas con nosotros. Que somos. Que es lo que somos. Que es lo que somos. Chao, chao, changanero. Oye, nosotros somos changaneros. Chao, chao, changanero. Quiera que te tape. Mojo cuerpo el aguasero. Chao, chao, changanero. Te desean. Pa' que tú veas como te noqueo. Chao, chao, changanero. Yo canto pa' ti. Yo canto pa' el mundo en charo. Chao, chao, changanero. Por ahí hay una fila de gente. Y cuantos que yo. Chao, chao, changanero. Y que levante la mano. No, es que no tiene miedo. Si hay algunos, insisto, nuevamente por su uso este corte de la entrevista. Hay algunos que sí, es que lo merezcan o no. Es que sí, el resultado de su música y su propuesta audiovisual congenia perfectamente. Pero es un determinado pequeño grupo. Y yo digo esto respetándolo. La idea era, en el momento que estamos montando, todo lo que... ¿Escucha? Guataca. ¿Sí? Guataca, changanero. Chao, chao, changanero. Trato de no complicarme. Sencillo, pa' que me entiendan. Pero le pongo el sabor, que no se compra en la tienda. Mi música es pa' cualquiera, y por eso yo la canto. Pa' cualquiera. Ahora, vamos a componer que el público se respeta. Pa' cualquiera. Mira que están reclamando. Vamos a mejorar a la lata. Pa' cualquiera. Somos una bola que viene arrancando. Pa' cualquiera. Somos una bola que viene arrancando. Pa' cualquiera. Pa' la gente, pa' la calle, pa' todo el que está luchando. Pa' cualquiera. No quiero mencionar a Aristide que tiene el baile para abajo. Abelito, un abuelito. Pa' cualquiera. Cariza, nuestro productor Ángelo. Oye, ¿qué pensamos? Pa' cualquiera. Que se nos pidaba la farándula de nosotros. Pa' cualquiera. Que a que venga el sol de guerra, se las va a tener que ver. Pa' cualquiera. Que a que venga el sol de guerra, se las va a tener que ver. Pa' cualquiera. Caballero, hay fuego en el 23. Pa' cualquiera. Padrino, dime que yo me juiré. Pa' cualquiera. Pa' cualquiera. Pa' cualquiera. Pa' cualquiera. Usted no tiene plazo en los días. Pa' cualquiera. Baby, dale reto mis dos, papá. Soy yo pa' cualquiera. Soy yo pa' cualquiera. Tú, tú, piedra. Soy yo pa' cualquiera. Soy yo pa' cualquiera. Soy yo pa' cualquiera. Soy yo pa' cualquiera. ¡Tengo con la puerta! Soy yo pa' cualquiera. ¡Ey! Te tengo un poco, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿A ti qué te pasa? 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 ¿Ah, sí? Está bueno, te voy a ver el estreno, mire. No te lo voy a decir, voy a decir que es el estreno. Mi maestro, pero la verdad que hay diferencia conmigo. Mejor es. Pero nos reforzamos más todos los días. ¿A quién tú le vas, mamita? ¿A David o a Goliath? ¿Usted es Mickey o Repa? ¿Y cómo tú sabes, tú eres espiritista? A ver, esa pregunta no te la voy a responder, mamita. Esa pregunta no te la voy a responder. Por eso apostamos por los mejores directos. ¿Qué dice mi directo? Según que me lo diga, según que me lo diga. Vamos a ver, vamos a ver. Nada bien.